Todo listo. Se da la partida de la polla de Potrancas Grupo 1. De inmediato camina Bambina, busca la punta. A su costado se ubica Pinky Princess que domina. Pinky Princess, camina Bambina prácticamente en línea. En el tercer puesto, Lowest Torre. En el cuarto lugar, Chicuela. En el quinto puesto, Nina Longless. A su costado, Emotivo Seatle. Luego lo viene haciendo más que buena. A continuación, pasando por el medio, Suspiro Limeño. Luego viene ubicándose por dentro, Leonor. Se van acercando a los últimos mil con Camina Bambina en la punta. Segunda, Pinky Princess. En el tercer puesto, por la baranda, Chicuela. En el cuarto lugar, Emotivo Seatle. En el quinto puesto, pasando Benedetta. Luego lo viene haciendo mejorando por el centro, Nina Longless. A continuación, viene ubicándose Suspiro Limeño. Luego, más que buena. Vienen girando así los últimos 600. Camina Bambina es la que marcha en la delantera. Camina Bambina adelante. Segunda, Lowest Torre. En el tercer puesto, Benedetta. De esta manera, ingresan a la recta final. Camina Bambina, Benedetta, Lowest Torre. Y Suspiro Limeño que se mete por los palos. Faltando 250, avanza Suspiro Limeño por dentro para igualar y dominar. Suspiro Limeño quedó en la punta. Segunda, Benedetta. Tercero, Nina Longless. Faltan 150. Suspiro Limeño estira ventaja. Suspiro Limeño, primera. Llegan a la meta. El segundo lugar, muy discutido. Más que buena con la Candy. Luego finaliza, muy cerca, Lamar, Nina Longless, Lowest Torre y Benedetta. Emotiva, Seatle. Luego finaliza Chicuela. Gana la polla de Potranca, Grupo 1. El número 9, Suspiro Limeño. Con Renzo Rojas.